Lai, 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 lai Música Una ya 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 de Marruecos me preguntó Y me dijo que no me gustó, si me gustó Si me olvidó, si me olvidó Lai, 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 lai La ya ya me amaba La 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 la, la la, lai, 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 lai en MároquLA me pasare alarra ai la 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 y la głána ella el marola alai la 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 lola y la 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 en MároquLA me pasare Muuu ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!